Cada país de Latinoamérica ha tenido a lo largo de su historia a un humorista famoso en la nación, así como internacionalmente. Veamos cuál es el comediante más destacado de cada país latino. De México los más icónicos han sido Chespirito y Cantinflas. El más aclamado de Puerto Rico fue Luis Raúl. El mejor de Chile se considera Coco Le Grand. El comediante más internacional que ha tenido Honduras es Carlos Mencía. Sandy fue el más icónico de Bolivia. Uno de los más destacados de Panamá fue Ricardo Serrano, conocido como el Compa. Yayo Guridi es el más aclamado de Argentina. Hernán Jiménez es uno de los más famosos que ha habido en Costa Rica. Entre los más conocidos de Ecuador está Tomás de Higado. En Guatemala es conocido el caso de Jimmy Morales, el humorista que se convirtió en el presidente del país. Peter Albeiro es el más famoso de Colombia. Alexis Valdés ha sido uno de los humoristas más internacionales de Cuba. En Paraguay destaca Carlitos Vera. El más icónico de Uruguay fue Juan Verdaguer. El más internacional de El Salvador ha sido Julio Torres, que ha tenido éxito en Estados Unidos. Conocidos de Perú han sido Jorge Benavides y Melcochita. De Nicaragua es famoso J.R. Juan Ramón Quintanilla. Chico Anisio es uno de los más aclamados que tuvo Brasil. Fausto Mata se considera el mejor comediante de República Dominicana. Uno de los más aclamados de Venezuela es Benjamín Rauseo.